¿Qué es la clases de las clases? ¿Qué es la clases de las clases de las clases de las clases de las clases? Que venga una arquitecta, un electricista y un gasista matriculado, ya que en el jardín varias veces hubo fuga de gas. Así que bueno, todas esas condiciones tienen que darse para que nosotros volvamos. El viernes nos encontramos con Carrizo, con Adrián Carrizo y justo fuimos a imprimir algo así, no fue una reunión. Nos encontramos con Carrizo y con el viceministro de Educación. Bueno, le contamos nuestra situación, se subió al techo, estuvo mirando. Y le dijimos esto que pedían los padres, ¿no? Entonces hasta que no esté el informe de la arquitecta, de un electricista que prometieron mandar desde Viedma y de un gasista matriculado, nosotros no vamos a volver al jardín. Es así. Y yo ayer fui, ayer lunes, y las cosas estaban como estaba el viernes. O sea, yo voy entrando porque necesito sacar algo y las cosas estaban como habían quedado el viernes cuando hice la última visita. Así que por ahí lo que quiero que quede claro es que nosotros, como plantel docente, los papás como padres, y creo que la comunidad, no vamos a volver hasta que las condiciones no estén dadas. Es muy triste ir a tu lugar de trabajo y pensar que no puedes volver a tu casa o que algunos de esos niños no pueden volver a su casa. Porque de verdad, vamos a ser todos realistas que ese edificio ya está. O sea, por más que vayan hoy y arreglen y peguen piso y me hagan un parchecito, todos sabemos que hay cosas de fondo y que tienen que ser arregladas. O sea, este parate había que hacerlo. Y ya te digo, nosotros no vamos a iniciar las clases hasta que estén los informes que se nos prometió y que los padres exigen. Yo soy Jessica, mamá de un niño de sala de bebés. A mí me tocó, bueno, de ambos lados porque trabajo en la institución y también como mamá hemos vivido situaciones bastante complicadas desde el edificio. Que bueno, a mí me tocó vivirlo e incluso saqué unos días del jardín a mi hijo porque en la sala donde estaban habían hormigas. Él estuvo varios días ausentes y ahora actualmente no está yendo al jardín por este motivo de que planteamos desde la institución por los problemas edilicios que hay. Tiene 10 meses, él está empezando a caminar recién, digamos, más el gateo y eso. Y bueno, el tema del piso que nosotros exigimos también como parte de docentes es por esto, porque el niño está aprendiendo a caminar, están en una situación que son muy pequeños y que bueno, lamentablemente no se garantiza de que el niño no se vaya con un golpe y que uno también como mamá tiene esa preocupación de que si se te golpea por este motivo, no más que nada. Bueno, eso más que nada para aclarar, además de los otros problemas que también planteamos. No sé si querés. Bueno, yo soy Ana Paula, mamá de un niño de sala de dos años. Me toca estar como docente y como mamá también. Y bueno, sobre todo tener la seguridad de que nuestros hijos van a ir al jardín maternal y estar bien. Poder realizar todas las actividades seguros. Empezamos a observar, como dijo Jessy, baldosas levantadas, que no estaban cubiertas y es peligroso para todos los niños que concurren al jardín. Cuando empieza a llover, los techos se gotean, sobre todo en sala de bebés y de un año. Bueno, así que bueno, también hubieron fugas de gas con los niños adentro, o sea que tuvieron que apagar el calefactor y la gente ir y trabajar con los niños adentro porque no corresponde. Así que bueno, apoyamos esta solicitud. Se suspendieron las clases porque ya no daba para más la situación. Y bueno, sobre todo pedimos el pedido de que se pueda hacer un edificio nuevo porque ya el edificio donde está ahora el jardín maternal ya cumplió su ciclo. O sea, muchos años se han hecho arreglos, que bueno, arreglos sobre arreglos y siguen pasando ya no da para más. Así que bueno, acompañamos el pedido de todo el plantel docente y directivo también, como mamás y como docentes también. Así que bueno, esperemos que llegue nuestra solicitud a quienes tengan que hacerse cargo y bueno, y tener la seguridad de que nuestros niños van a ir al jardín y como los vamos a dejar, poder ir a buscarlos y que salgan bien, ¿no? Estén sanos. Así que bueno, y sobre todo, como ya dijimos, de la seguridad y también hacer valer los derechos de todos los niños y niñas.